Al felicitar a la delegación mexicana que participó en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, el presidente López Obrador dijo que los resultados obedecen a varios factores, por lo que los deportistas merecen respeto. Incluso el mandatario consideró que no se les puede culpar a los atletas por los resultados obtenidos en esta justa deportiva, pues lo importante es que sigan practicando. Los resultados tienen que ver con una serie de factores, no se puede culpar a los deportistas, repito, ellos se aplicaron y vamos a recibirlos bien, voy a reunirme con ellos, se les va a entregar un reconocimiento a cada uno. México terminó los Juegos Olímpicos en el lugar 84 del mundo con cuatro medallas de bronce en halterofilia, tiro con arco, natación y fútbol.